La Comisión de Comunicación del Senado de la República citó a sesión extraordinaria para discutir una iniciativa presentada por el presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Suar, que propone prorrogar el plazo del apagón analógico para aquellas televisoras públicas que no estén en condiciones de transitar a la televisión digital. El PRD impidió la discusión al asegurar que Gil Suar violó el procedimiento legislativo al no presentar dicha iniciativa ante el Pleno. ¿Por qué se atreven a hacer eso? Es absolutamente falso cualquier manipulación de los instrumentos. Absolutamente falso. Voy a concluir. No tiene que aprobar absolutamente nada el Pleno. El orden del día no lo aprueba el Pleno. El orden del día lo aprueba la Mesa Directiva, señora senadora. La iniciativa contempla incluir en esta prórroga a las repetidoras, es decir, a aquellos operadores de estaciones de televisión con una potencia menor o igual a un kilowatt para canales de VHF y 10 kilowatts para canales de UHF. Que en el fondo de esta iniciativa están los intereses de Televisa, porque en realidad la iniciativa lo que busca es condonar una multimillonaria multa al duopolio de la televisión. Durante hora y media la oposición insistió en la ilegalidad del trámite que se le dio a la iniciativa. Es cuando ustedes tienen intereses, cuando hay dinero de por medio, porque aquí están de por medio el duopolio televisivo, el que da las instrucciones. Entre dimes y diretes, los legisladores dictaron receso y posteriormente se dio entrada a la iniciativa en el Pleno. La discusión se dará en comisiones el próximo lunes 30 a las 7 de la noche. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.